El candidato a la presidencia, Guillermo Lazo, sufragó esta mañana en Guayaquil, en la unidad educativa Ileana Espinel. Nos enlazamos con Dayana Monroy, que nos cuenta las novedades. Dayana, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el candidato por el movimiento Creo Guillermo Lazo ya sufragó, lo hizo aquí en este recinto electoral y también se tomó tiempo para dirigirse a los ecuatorianos en el que podría ser su último discurso antes de que el Consejo Nacional Electoral dé resultados, al menos así lo anticipó. Quisiera compartir con ustedes las imágenes donde se ve al candidato de Creo Guillermo Lazo llegando hasta este recinto electoral hacia la escuela del milenio Ileana Espinel, aquí en el norte de Guayaquil, en la parroquia Tarki. El candidato por Creo Guillermo Lazo sufragó en la junta 227 hombres, llegó acompañado por su esposa y también por sus hijos. De hecho, se tomó tiempo también para esperar a que sus hijos también sufraguen en esta junta electoral. Y luego de eso, habló con los medios de comunicación, respondió a algunas preguntas. Al iniciar su discurso, habló de las mujeres, de los grupos GLBTI, de los jóvenes, de los estudiantes universitarios, y anticipó que va a esperar los resultados tranquilamente, fue el adjetivo que usó en su casa, y que apenas después de que el Consejo Nacional Electoral anuncie los resultados, pues él se va a dirigir al país. Escuchemos lo que dijo. Esperaremos con calma y con tranquilidad en nuestra casa, y por supuesto que vamos a respetar los resultados del pueblo ecuatoriano, quien nos hará una importante victoria. También dijo que de acuerdo al reporte de sus delegados, todo transcurre con normalidad. Y esperamos que eso continúe durante todo el día. Con humildad, les digo, les entregaré mi vida al pueblo ecuatoriano. A los invitados, a los servidores. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios bendiga al Ecuador. Que viva la democracia. Que viva el Ecuador. Un abrazo, queridos amigos. Nosotros obviamente vamos a estar también siguiendo las actividades que realice el candidato a la presidencia por el movimiento, creo, Guillermo Lazo, en su tercer intento por llegar a la presidencia de la república. Entendemos que luego la actividad se va a realizar en el centro de convenciones. Ustedes tienen mucha más información en estudios. Recuerde, somos Opción 2021. Muchísimas gracias, Dayana, por ese informe. Y mientras tanto, el candidato Andrés Arauz mantuvo una actividad en el sur de Quito. Acompañó a una ciudadana a ejercer su derecho al voto. Andrea Samaniego sigue de cerca al candidato de UNES y con ella tomamos en estos momentos contacto. Hola, Andrea. ¿Tú continúas? Gracias, compañeros y amigos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en un recinto electoral aquí en el norte de la capital, específicamente en la unidad educativa marista, porque a las tres de la tarde, un poquito menos, el candidato por la alianza UNES, Andrés Arauz, llegará aquí a presentarse ante una junta receptora del voto. Recordemos que él no se encuentra empadronado aquí en el Ecuador, sino en México. Entonces, va a cumplir con esta formalidad para ser parte de esta jornada electoral. Les contamos que el candidato a la presidencia por UNES, más temprano acompañado de su compañero de fórmula, Carlos Rabascal, acompañaron a una señora a ejercer su derecho al voto en el sur de la capital, en el colegio Pedro Traversal. Y allí, el candidato habló de lo que realizará si llega a Carondelet y además hizo un llamado a la unidad y dijo sentirse tranquilo de esta jornada electoral. Escuchemos lo que dijo. Queremos un gobierno que atienda a las mayorías, que dé soluciones a los problemas. Estamos absolutamente tranquilos por el trabajo realizado. Estamos absolutamente motivados por las ganas que tiene el Ecuador de salir adelante y reiteramos esa gran convocatoria de unidad a todo el pueblo ecuatoriano. Más allá de quienes vayan o no a votar por nosotros, necesitamos gobernar para todo el Ecuador. Aquí hay una opción que convoca la unidad y lo haremos a partir de esta noche. Y bueno, una vez de presentarse aquí ante una junta receptora del voto, el candidato por UNES a las cinco de la tarde esperará los resultados de esta jornada electoral en la avenida de Los Chiris y luego irá al Hotel Mercury, en donde ofrecerá una rueda de prensa sobre toda esta jornada electoral. Nosotros seguiremos muy de cerca lo que realice el candidato Andrés Arauz y su compañero de fórmula, Carlos Rabascal, para estarles informando. Cuando ustedes tienen más noticias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea y el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y la prefecta del Guaya, Susana González, ejercieron su derecho al voto en horas de la mañana. Las figuras políticas pidieron que los ciudadanos acudan a sufragar y decidan el rumbo del país. Uno de los primeros en ejercer su voto fue el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Lo hizo en la unidad educativa Juan Montalvo de Guayaquil. Allí el ex vicepresidente llegó acompañado de su esposa y una vez que sufragó, aprovechó para llamar a la ciudadanía a un voto consciente. No da lo mismo quien sea el presidente de nuestro país. Es importante que ustedes hoy definan su voto, que tomen una decisión en beneficio del Ecuador. En otro recinto electoral, el colegio 28 de mayo, pasadas las 9 de la mañana, quien acudió a votar fue la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. La alcaldesa pidió a los ciudadanos que se acerquen a votar. Estamos votando por el país que nosotros queremos y no podemos dejarle la decisión o la responsabilidad a otros más. Nadie tiene derecho a la queja si no hace algo por cambiar lo que le molesta. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también acudió a votar. El líder del Partido Social Cristiano, hoy en alianza con el movimiento Creo, acudió a la unidad educativa 9 de octubre, que no se puede dejar el futuro del país en manos de terceros, afirmó. Usted viene con mascarilla y guarda la distancia social. Aquí no hay riesgo y más riesgo es no votar. Y pasadas las 11 de la mañana fue el turno de la prefecta del Guaya, Susana González, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Allí indicó que hoy no hay espacio para votos nulos o blancos. Anular es anular la oportunidad. Decidir votar es el desafío. Decidir votar por la propuesta que permite una salida a este Ecuador que merece y quiere mejores tiempos. Quien también llamó a no anular ni dejar en blanco la papeleta fue el excandidato presidencial por la izquierda democrática Javier Herbas, quien sufragó en horas de la mañana en el Colegio San Gabriel de Quito. Él espera que el conteo de votos sea eficiente al finalizar la jornada. Los ciudadanos podamos el día de hoy mismo conocer cuál fue la decisión y la voluntad de los ecuatorianos y quién es el futuro presidente de Ecuador. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y personas con discapacidad acudieron a votar durante las primeras horas del día. Según lo reportan, no se registraron inconvenientes. El contacto ahora es con Fernanda Ceballos, quien está en el Colegio 24 de Mayo, ubicado en el norte de Quito. Fernanda, cuéntanos cuántas personas con discapacidad están empadronadas a escala nacional. Compañeras, amigos, televidentes, muy buenas tardes. Son alrededor de 426 mil personas con discapacidad a escala nacional empadronadas y que hoy ejercen su derecho al voto. Nosotros nos encontramos en el Colegio 24 de Mayo. Esto es en el norte de la ciudad y todo transcurre con tranquilidad. En la parte baja se ha instalado una mesa preferente para que las personas con discapacidad y también adultos mayores puedan votar. Emilio, ¿cómo ha visto todo este proceso? Bueno, ha sido un poco más fácil porque en la primera vuelta no estuvo tan organizado, no pude votar aquí, pero ha sido un poco más organizado en la segunda vuelta. ¿Por qué no pudo votar en la primera vuelta? Porque había mucha gente en la fila y me dijeron que era mejor que vaya a mi mesa, entonces se dice. ¿Pero ahora todo es diferente? Sí, o sea, no había tanta gente, entonces es el primero que está aquí más que servir a la mesa. Perfecto, muchísimas gracias. Y en lo que concuerda también el presidente de Conadis, Javier Torres, es que todo transcurre con tranquilidad y normalidad para las personas con discapacidad. Él hace un balance favorable. Veamos. La Fuerza Pública, tanto policía como el Ejército, apoyan directamente y la atención directamente que dan por parte de los presidentes de la Junta de Sepúlveda, si no pueden. Reconoce realmente que sí se ha mejorado mucho el servicio de la atención, como también la lengua de señas. Dentro de las facilidades que se dio también a las personas con discapacidad está la campaña Tienen Derecho a Votar. Gracias a un convenio entre Conadis y Fedotaxi, se brindó movilización gratuita desde la casa de estas personas hasta sus recintos electorales. Fueron un total de 284 personas con discapacidad que se beneficiaron de esta campaña. Regresamos con ustedes, Estudios, con más información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda, gracias. Y 288 observadores internacionales acompañan el proceso electoral en las 24 provincias del país para garantizar un proceso transparente. En este momento nos vamos a trasladar hasta el Colegio San Gabriel con Daniela Valencia por dicha información. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué observadores asistirán a este recinto? Buenas tardes, Diana Liza, amigos televidentes. Ustedes lo han dicho, nosotros nos trasladamos hasta el norte de la capital, específicamente aquí al Colegio San Gabriel, donde se estima que a las 2 de la tarde lleguen observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, es decir, en unos minutos o más. Mientras tanto, pues nosotros les vamos a presentar un reportaje respecto a lo que ha sido la jornada para los observadores internacionales. Veamos. Con la inauguración de la jornada electoral, también se dio inicio al trabajo de 288 observadores internacionales que supervisan el correcto desarrollo del balotaje en distintos recintos del país. Para ello, realizan un acercamiento con los miembros de las juntas receptoras del voto, y de primera mano reconocen si la jornada ha presentado algún tipo de irregularidades. Para Manuel Alcántara, observador de España y catedrático de la Universidad de Salamanca, es importante saber si los miembros de la Junta están cómodos. Les pregunto también por el número de personas que han sufragado hasta ese momento. Les pregunto, por supuesto, si ha habido alguna incidencia o alguna cosa notable. Este grupo, en horas de la mañana, logró recorrer 5 recintos. Aseguran que hasta el momento, la jornada se desarrolla con normalidad. Y estamos verificando los varios recintos, las varias juntas receptoras del voto en todas las provincias del país. Entonces, creo que los ecuatorianos pueden estar tranquilos en lo que respecta a la transparencia de estas elecciones. Hasta ahora, casi a mediodía, pues la mayoría de casillas electorales, los funcionarios nos indican que ya casi 200 personas de 350 que tiene el padrón, pues ya han venido a votar. Eso es positivo. Entre los observadores internacionales acreditados para esta jornada, 77 son de la Organización de Estados Americanos, OEA, 15 de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIOR, 79 del Cuerpo Diplomático, 26 personas naturales y 5 de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. A este proceso electoral, además, lo acompañan 290 observadores de los partidos políticos, lo que, según las autoridades, conlleva el objetivo de impulsar una jornada democrática de respeto al derecho al voto. Daniela Valencia, 24 horas. Nada más resta decirles que si aún no acuden a los recintos electorales para ejercer su derecho al voto, lo hagan antes de las 5 de la tarde y recuerden portar todas las medidas de bioseguridad, usar su mascarilla y si es posible, portar su propio esferográfico. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes, compañeras, que tienen más noticias. Esto es Opción 2021. Gracias, Daniela. Excelentes recomendaciones. Y extensas filas se registraron en los exteriores de varios recintos electorales en Quito. Sin embargo, en esta ocasión, avanzaban de forma rápida y organizada. Belén Merizalde está en el Colegio Liceo Policial. Esto es en el norte de la urbe y nos cuenta cómo se desarrolló la jornada. Muy buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Hasta esta hora, la jornada electoral en la capital ha fluido con total normalidad. Si bien durante las primeras horas se registraron filas en algunos recintos electorales, ya para este momento todo está tranquilo y la ciudadanía puede ingresar de forma rápida a ejercer su derecho al voto. Nosotros les hemos preparado un informe para que ustedes conozcan más detalles de lo que ha sido la jornada electoral. La primera hora de la jornada electoral, es decir, de 7 a 8, fue la más conflictiva. Esto porque decenas de personas acudieron incluso una hora antes de que se abran las puertas de los recintos. Tengo un poquito de miedo porque tengo mi familia en la casa, tengo mi padrecito que es ya mayor y tengo mi nietito. Por eso me tocó madrugar. Es una columna de unas 50 personas que en 20 minutos ya estuvo liberado. Justamente en varios recintos electorales nuevamente se formaron extensas filas. Sin embargo, esta vez avanzaban rápidamente. La mayor parte de los votantes coincidió en que esta ocasión hubo mayor organización. Muy bien, no hubo aglomerado, todo, y la tensión, rapidito. ¿Cuánto le tomó a usted votar el día de hoy? Unos cinco minutos. En el exterior de los recintos era la policía la encargada de controlar el distanciamiento y organizar a los votantes, mientras que en el interior eran los militares quienes estaban a cargo de verificar que se cumple el aforo correspondiente. Según estimaciones del Consejo Nacional Electoral, cada persona se debería tomar menos de dos minutos en completar el sufragio. El Consejo Nacional Electoral ha indicado que a partir de las 18 horas con 30 minutos ya se podrían tener los primeros resultados en el centro de mando. Esta es la información que nosotros tenemos por el momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más en Opción 2021. Gracias, Belén. Y así también, la jornada electoral transcurre de forma normal en Guayaquil. Las juntas receptoras del voto lucen vacías. El contacto es ahora con Joana Ramos desde el Colegio Cristóbal Colón al sur de la ciudad. Joana, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Liz, Diana, amigos televidentes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es. Yo me encuentro en estos momentos en el Colegio Cristóbal Colón, en la parroquia Jimena, en el sur de Guayaquil, y quiero que vean cómo están las juntas receptoras del voto. ¿Se dan cuenta? Prácticamente vacías. No hay filas. Y es que muchas personas decidieron venir más temprano hasta los recintos electorales para ejercer su derecho al voto. Toma más o menos tres minutos desde que uno ingresa al recinto electoral y puede ejercer su voto. No hay mayores inconvenientes y como pueden observar, se los repito, hay juntas receptoras del voto que están prácticamente vacías a la espera de los votantes. Aquí se han instalado veinte juntas receptoras del voto para hombres, veinte para mujeres, y uno de los puntos donde están dispuestas es justamente el coliseo del colegio Cristóbal Colón. Lo que sí nos hemos podido dar cuenta, compañeras, ahí en estudios, es que a pesar que no hubo cambios de los recintos electorales y que son las mismas mesas donde se tiene que votar o donde se votó en la primera vuelta, muchas personas desconocían el lugar de dónde estaban, por lo que se pedía información. Eso tal vez sí tomó un poquito de tiempo, pero les repito, más allá de tres minutos no toma ejercer el derecho al voto. Esas filas que observamos en la primera vuelta para ingresar a los recintos electorales tampoco se han registrado en lo que va de esta jornada electoral. Lo que sí nos hemos podido dar cuenta es que hay algunos inconvenientes todavía en el transporte público. Eso sí, todavía se registran algunas aglomeraciones, pero esperemos que en el transcurso del día esto vaya disminuyendo. Nosotros vamos a seguir recorriendo la ciudad buscando más información y recuerda a las 4 y 30 de la tarde vamos a seguir con Opción 2021. Vamos a paso a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Johanna. Sí, como lo dice ella, un proceso electoral realmente se vive con mucha normalidad, solo ciertos inconvenientes que hubo al inicio del proceso. Cierto retraso en la instalación, pero bueno, ahora avanza con agilidad. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de Opción 2021. Volvemos con Opción 2021. Gracias por acompañarnos. Esto es Opción 2021 y ahora nos trasladamos hasta el centro de monitoreo del ECU 911 que con sus cámaras de video, vigilancia, monitorea cómo está la situación en cada uno de los recintos electorales. Allí se encuentran, como ya lo ven, Freddy Paredes a quien le damos paso y las buenas tardes. Freddy, cuéntanos. Hola Liz, Diana, amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, desde las seis de la mañana estamos aquí acompañando al personal del ECU 911 en el monitoreo del proceso electoral con alrededor de seis mil cámaras a nivel nacional. A esta hora, cuando está cerca de cumplirse siete del proceso electoral, podemos decir que el proceso se lleva con total normalidad, salvo pequeñas novedades que ahora mismo nos las va a describir el coronel Juan Zapata, el director del ECU 911 que a esta hora nos acompaña. Coronel Zapata, bienvenido a 24 horas, opción 2021. Cuéntenos cuáles son las novedades hasta esta hora. Bueno, Freddy, muchísimas gracias. Sí, estamos monitoreando todo el país. Ha sido una jornada sumamente tranquila. Tan solo tenemos cinco mil setecientos ochenta emergencias. Eso para un día normal es menos de lo normal, digamos así, ¿no? Por lo tanto, mucho menos que la primera vuelta electoral. 124 citaciones por infringir ley seca y obviamente temas electorales. Lastimosamente, doscientas fiestas se han registrado, son más en domicilios a la que la policía acude. Es decir, y dos detenidos en paján, ¿no? Quizás la novedad mayor, una presidente de mesa y una persona que estaba sufragando con una cédula que no le correspondía. No hemos tenido mayores novedades y esperemos que así continúe, ¿no? La presidenta de mesa, ¿por qué razón? Por haber permitido este sufragio, ¿no? Con una persona que suplantó la identidad. Pues bien, ahí tienen ustedes amigos televidentes, esta, este es el resumen, digamos, muy breve, muy pequeño, además, de novedades que se han registrado aquí a través de las cámaras del ECU-911 a lo largo del monitoreo de este proceso electoral. Eso es lo que queríamos comentarles hasta esta hora. Sigan ustedes, Liz, Diana, soy Freddy Paredes y esto es Opción 2021. Gracias, Freddy, por ese reporte desde el ECU-911. Ahora vamos hasta Angochagua, parroquia rural de Ibarra en la provincia de Imbabura y se encuentra Helen Quiñones. Helen, tú nos cuentas qué ocurre ahí hasta este momento. ¿Qué tal? Así es, nos encontramos en esta zona donde hasta esta hora de la tarde se estima que el 50% de los electores han acudido hasta este recinto electoral para ejercer su derecho a voto. En este lugar están empadronadas más de 3.050 personas, incluso algunas personas han llegado hasta este sitio como ustedes pueden ver en medios de estrictas medidas de bioseguridad. Angochagua es una comunidad de la parroquia rural perteneciente al Cantón Ibarra Comunidades Rurales Indígenas. Buenas tardes. Quisiéramos saber cómo está hasta el momento la presencia de los electores. ¿Están llegando? Sí, sí están llegando. ¿Qué es el nombre? Buenas tardes, mi nombre es Digna Colimbo. ¿Cómo está la presencia de los electores? Muy, muy bien. ¿Sí han acudido o hay unos espinos? Sí, hay todavía un santísimo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esto es lo que se presenta aquí en la comunidad de Angochagua, pero también queremos contarles que más temprano también recorrimos lo que fue el Cantón Cayambe y luego también estuvimos en Zuleta donde hemos visto prácticamente el mismo panorama. poca presencia de personas pero sin embargo asegura que han sido fluido, que han ido llegando de a poco pero han ido cumpliendo a través de esta mañana el proceso electoral los diferentes electores. Esto es lo que se registra hasta esta hora acá prácticamente en el norte de Pichincha y también en el sur de la provincia de Imbaura. Esta es la información. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Helen. Gracias. Y el Comando Operacional Cuatro Central con el apoyo de la Brigada Aérea del Ejército realiza sobrevuelos en la capital durante la jornada electoral. Nos vamos a contactar con Nathalie Jiménez para que nos cuente cómo luce el panorama desde el aire. Nathalie, adelante. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Así es, a diferencia de las votaciones del 7 de febrero en esta segunda vuelta no se registraron largas filas en los exteriores de los recintos ni aglomeraciones. Nos encontramos con el mayor Jaime Mayorga. Por favor, cuéntenos. Sabemos que el COE Nacional tomó la decisión de que las puertas de los recintos no se cierren y eso ha ayudado a no generar aglomeraciones. Bueno, como en efecto y lo hemos visto ya en el sobrevuelo no existe ningún tipo de aglomeración ni tampoco filas en los exteriores ni al interior de los recintos electorales. Esto debido a que se ha propuesto dar una mayor viabilidad para que las personas puedan efectuar el voto. También vemos que no hay mayor congestión vehicular. Bueno, en esta ocasión apenas es una sola papeleta electoral, lo que facilita que los electores ejerzan su derecho al voto de una forma mucho más rápida y de igual manera hemos visto que el tráfico vehicular en la ciudad de Quito fluye con normalidad. ¿Cuáles suelen ser las zonas más conflictivas? Bueno, los colegios que cuentan con una mayor cantidad de electores y juntas receptoras y lastimosamente los que no cuentan con facilidades para el parqueo son los que presentan mayor inconveniente. Pero en esta ocasión las personas parece que han tomado esas precauciones para que no exista aglomeraciones de ningún tipo. Listo, muchísimas gracias. Como hemos visto hay un flujo en lo que son los recintos electorales. De todas formas no se confíe, salga con tiempo y también recuerde que no se puede estacionar en cualquier espacio así que evite las multas. Por el momento volvemos con ustedes de Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalie, muchísimas gracias. Vamos ahora con Stephanie Paz hasta el registro civil al norte de Quito. Hola, Stephanie, queremos saber si aún hay usuarios que pretenden obtener su cédula de ciudadanía. Cuéntanos. Muy buenas tardes. A la una en punto se cerraron las puertas de esta sede del registro civil ubicado en el norte de Quito y ustedes ya pueden ver en imágenes la situación al momento. Quedan pocos usuarios que están sacando su cédula de identidad para ejercer su derecho al voto. Según la coordinadora zonal Goldi Montenegro, la jornada se vivió con normalidad y se atenderá a todos quienes lograron ingresar en las agencias hasta la una de la tarde. Escuchemos lo que dijo. Una jornada realmente bastante controlada. El día de ayer fue una jornada un poco más extensa. El aproximado en cuanto a producción a nivel nacional es alrededor de siete mil personas que han sido atendidas con su cédulación. Las cédulas producidas de este día serán atendidos hasta el último usuario los que queden a los interiores de la agencia. Esta es la cifra de los treinta y nueve puntos habilitados del registro civil a nivel nacional durante esta jornada en la que se atendió únicamente las renovaciones de cédula de personas mayores de dieciséis años que perdieron o les robaron el documento. Con esta información regreso a estudio con ustedes que nos tienen más noticias en opción dos mil veintiuno. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias Estefi y también les contamos que con total normalidad se ha llevado hasta ahora la jornada de sufragio en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte perteneciente a la parroquia Tarqui. El contacto es ahora con Carlos Acoto quien se encuentra en el lugar y nos cuenta más. Carlos, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Lilis, Diana, amigos muy buenas tardes en efecto me encuentro en la Universidad de Laica Vicente Rocafuerte en el norte de Guayaquil donde están empadronados en total dieciséis mil ochocientas personas aquí se han instalado cuarenta y ocho mesas electorales treinta y cuatro para hombres y treinta y cuatro para mujeres y a esta hora de la tarde cuando son cerca de las dos y cinco de la tarde ya en este recinto electoral ha sufragado un poco más del cincuenta por ciento de los electores en una jornada que ha estado marcada por una tranquilidad absoluta ha fluido pues en la ciudadanía ha dado resultado el hecho de mantener las puertas abiertas del recinto electoral porque no se han registrado aglomeraciones de hecho queremos mostrarles en imágenes cómo se encuentra este sector de la Universidad de Laica Vicente Rocafuerte donde se han instalado veinte mesas electorales fluye sin ningún tipo de problema es un trámite expedito que no toma más de tres minutos este es uno de los recintos electorales más grandes de la parroquia Tarqui que es a su vez una de las parroquias más grandes de Guayaquil solo en esta parroquia están en juego un poco más de medio millón de votos así las cosas cuando faltan aproximadamente tres horas para que se cierren las puertas de los recintos electorales en un proceso bastante tranquilo bastante normal y sin ningún tipo de anomalías es lo que podemos reportarles compañeras desde la Universidad de Laica Vicente Rocafuerte seguimos con mucho más en estudios esto es opción dos mil veintiuno buenas tardes buenas tardes para ti también Carlos muchísimas gracias sin duda el hecho de tener solo una papeleta hace que todo fluya y sea más agiliana así es vamos a hacer una pequeña pausa comercial amigos ya regresamos con más de opción dos mil veintiuno volvemos con opción dos mil veintiuno estamos de regreso para contarles que en el continente europeo culminó ya la jornada electoral a esta hora nos contactamos nuevamente con Carolina Basante Carolina se encuentra desde Madrid y nos informa sobre el balance preliminar de la participación de los electores en España Carolina buenas tardes hola que tal buenas tardes a las diecinueve horas se cerraron las juntas receptoras del voto en toda España diecinueve en total que estuvieron abiertas durante diez horas la participación de los electores al cierre del día asciende al treinta y nueve por ciento según informaron de forma preliminar las autoridades esta cifra no difiere en gran medida al registro histórico del voto migrante sobre todo entre los residentes de España que es la comunidad con el mayor número de migrantes electores con algunos de ellos conversamos y nos contaron la expectativa que tienen del gobierno que Ecuador elige hoy escuchemos pues espero de que el nuevo gobierno haga algo por nuestro país y que lo saquen adelante porque la como está vamos desde ir para adelante vamos para atrás yo esperaría como inmigrante que estoy aquí pues que hubiera mejora para los que queramos regresar a nuestro país para hacer unas nuevas expectativas de inversiones que haya un cambio nada más lo único que estamos esperando tanto los inmigrantes como los ecuatorianos en nuestro propio país la verdad reiteramos que no ha habido ninguna novedad esta jornada se ha llevado a cabo sin ningún inconveniente y ahora con las juntas cerradas empieza el escrutinio de lo cual se encarga cada uno de los vocales de mesa y luego en los próximos días será enviada cada una de las papeletas físicas hacia Quito para que formen parte del conteo oficial del Consejo Nacional Electoral hasta aquí nuestro informe sobre el voto migrante desde España volvemos de estudios buenas tardes gracias Carolina por la información y ahora volvemos al país y les contamos que con un leve retraso se conformaron las mil doscientas setenta juntas receptoras del voto en la provincia de Loja lo que generó aglomeración de personas en los exteriores de los recintos en esta jornada se registraron también algunos inconvenientes por el mal uso de las credenciales de los representantes de los partidos políticos Diana y Liz buenas tardes en el sur del país la jornada electoral se ha desarrollado hasta esta hora de la tarde con normalidad como podemos observar en imágenes en un recorrido por los recintos electorales de la ciudad de Loja constatamos que la ciudadanía acudió desde muy temprano a sufragar por lo que se generaron largas colas en los exteriores de algunos de los recintos y por ende la aglomeración de personas hay credenciales de muchos sujetos políticos que estaban ya emitidas y registradas con un nombre el día de las elecciones es decir el día de hoy a esa organización política no le llega ese delegado y lo que han optado es cambiar el nombre sin más novedades desde el sur del país les damos paso a ustedes en estudios con opción dos mil veintiuno gracias María del Rocío por ese informe y en Azuay se vive sin mayores problemas la jornada electoral Iván Rodríguez desde Cuenca nos tiene toda la información adelante Iván gracias amigos amigas que tal buenas tardes sin mayores contratiempos se desarrolla la segunda vuelta de elecciones acá en la ciudad de Cuenca varias autoridades desde horas de la mañana han ejercido su derecho al voto en la siguiente nota les mostramos un resumen de la jornada varios minutos tuvieron que esperar los primeros ciudadanos que acudieron a las urnas este domingo en algunos recintos de Cuenca y es que las juntas receptoras del voto tardaron en instalarse estamos más de 45 minutos esperando y lo que nos dicen es que las personas de las mesas no llegaban superado el problema el proceso se desarrolló sin mayores contratiempos en los 270 recintos en toda la provincia recordemos el uso de la mascarilla el distanciamiento social cerca de las 10 de la mañana el alcalde de Cuenca acompañado de su esposa ejerció su derecho al voto luego de esto todos somos de Ecuador todos somos de Ecuador y todos tenemos que sumar para que la situación mejore al otro extremo de la ciudad en la parroquia Tarki el ex candidato de Pachacuti Guiaco Pérez acompañado de su familia acudió a las urnas yo estaré siempre con mi pueblo junto a la orilla de los perseguidos de los defensores del agua a diferencia de la mañana a esta hora existe una concurrencia masiva de ciudadanos como podemos observar en las imágenes a los diferentes recintos acá en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la SUAE este es nuestro reporte desde la ciudad de Cuenca esta es opción 2021 buenas tardes buenas tardes gracias Iván y en Esmeraldas no se han presentado inconvenientes en el transcurso de la mañana los votantes han acudido y han guardado las medidas de bioseguridad que bueno dejemos que sea Carlos Chamorro quien nos amplió los detalles Carlos buenas tardes adelante gracias compañeros en estudios amigos televidentes muy buenas tardes hasta el momento se ha dado sin mayores problemas este proceso eleccional salvo ligeros inconvenientes en instalación de las mesas veamos el siguiente informe los votantes fueron llegando de a poco a los recintos electorales en algunos puntos se tardaron en la conformación de las mesas de votación en la escuela este escuela de San José Obrero no hay todavía no se integra la junta entonces eso es muy preocupante que ya van a ser las 9 de la mañana las medidas de bioseguridad se implementaron en las primeras horas en los diferentes recintos electorales tenemos un asistente sanitario que es una chica anda con un gel poniéndole a los que van a sufragar se espera una mayor afluencia de ciudadanos en horas de la tarde hasta el momento no se han registrado mayores inconvenientes esperamos que todo continúe de igual manera en horas de la tarde seguimos con ustedes en estudio Liz y Diana esto es opción 2021 gracias Carlos y en lo que va de la jornada de este domingo pues en la ciudad de Macas y en Morona Santiago los electores acuden a cumplir con su derecho al voto sin inconvenientes según algunos presidentes de las juntas receptoras del voto la asistencia es baja el director del CNE en esta provincia indicó que una observadora de la OEA está verificando el desarrollo del proceso electoral Wilson Cabrera nos amplía los detalles buenas tardes en estudios y amigos televidentes en Morona Santiago la jornada electoral se cumple con normalidad hemos acudido a varios recintos en la ciudad de Macas y pudimos comprobar que la asistencia de los electores es fluida no hay quejas y eso advierte que las elecciones se desarrollan con normalidad transcurrido este mediodía la cita electoral de este domingo se desarrolla con tranquilidad y sin contratiempos en la ciudad de Macas y la provincia de Morona Santiago admiten los electores estaba bien sufragué por el candidato que debe sufragar por la mañana está vacío no hay mucha gente yo también madrugué porque no hay mucha gente sin embargo para algunos presidentes de las mesas electorales la asistencia de los votantes hasta esta hora es baja es todo lo que por ahora les hemos preparado sobre esta cita electoral desde la ciudad de Macas provincia de Morona Santiago soy Wilson Cabrera y esto es Opción 2021 buenas tardes gracias Wilson buenas tardes también para ti y Tulcán se visteó de fiesta para cumplir con el proceso democrático de las elecciones y para festejar un año más de cantonización Jairo Jaco me recorre los diferentes recintos electorales y nos tiene un informe a esta hora buenas tardes Jairo gracias buenas tardes los saludamos desde Tulcán que está cumpliendo sus 170 años de cantonización aquí en toda la provincia en los seis cantones el proceso electoral se desarrolla sin novedades como de igual forma en el consulado de Ecuador en Ipiales veamos los recintos electorales son custodiados por la brigada Andes del ejército ecuatoriano encargada de garantizar la seguridad tanto en Carchi como en Imbabura tenemos desplegados en todos los recintos electorales un total de mil doscientos setenta y nueve efectivos por su parte la policía nacional se encarga de custodiar la parte exterior de los recintos sin descuidar la seguridad ciudadana y los pasos alternos de la frontera gran cantidad de ecuatorianos que utilizan este paso y están viviendo en Ipiales los quinientos cuarenta y un ecuatorianos residentes en Nariño están convocados a depositar su voto en el consulado de Ecuador en Ipiales cabe recordar que acá en el exterior el voto de acuerdo a lo estipulado en la normativa el voto es facultativo es decir el voto es opcional las autoridades hicieron una pausa durante el proceso democrático para rendir homenaje a Tulcán en sus ciento setenta años de cantonización este proceso electoral se desarrolla con mayor agilidad por lo que no se evidencia la acumulación de personas en los diferentes recintos electorales retornamos a estudios con un viva Tulcán esto es opción dos mil veintiuno gracias Jairo por ese reporte y la jornada electoral en otras provincias del país también se desarrolló sin mayores contratiempos muchos de los ciudadanos prefirieron acudir durante la mañana para evitar aglomeraciones la jornada electoral por la segunda vuelta presidencial inició así en las diferentes provincias del país nueve de la mañana en Babaoyo provincia de los ríos los ciudadanos comenzaron a acudir en mayor número a los recintos electorales para ejercer su derecho al sufragio luego de haberse instalado las juntas receptoras del voto una mañana aparentemente normal salvo con ciertos problemas con el voto preferente así lucía el recinto Emigdio Esparza Moren hemos recorrido ya tres recintos electorales aquí en en Babaoyo de aquí nos vamos a Montalvo regresaremos a continuar acá en Babaoyo y luego iremos a Montalvo en la provincia de Manaví con un universo de electores de más de un millón doscientos mil ciudadanos muchos prefirieron acudir durante las primeras horas para evitar aglomeraciones más aún con la disposición de mantener las puertas de los recintos abiertos la mañana por la multitud porque en la tarde siempre se amontona más gente finalmente Machala en el oro de esta manera acudían los votantes a uno de los recintos más grandes de la ciudad el colegio 9 de octubre único inconveniente que hubo un poco de ausencia de los miembros de las juntas receptoras del voto pero el proceso está con normalidad unas elecciones que se van desarrollando por ahora sin mayores contratiempos con ciudadanos que acuden a las urnas para ejercer su derecho al voto Valery Villalba 24 horas ¡Gracias! ¡Gracias!